Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik, de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país. Y se nos va terminando esta hora armostra de programa, como siempre, con los números de Yuyo Rudnik. Hola Yuyo, ¿cómo estás? Bien Mica, un gusto hablar con ustedes, como siempre, una alegría. Contanos, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, tuvimos una semana muy movida desde el punto de vista político, donde uno de los elementos, digamos, de disonancia entre distintos sectores del gobierno, estaba referido a la situación económica, sobre todo después del revés electoral del domingo pasado. Y la polémica se está centrando ahora, es si hubo o no hubo un ajuste, efectivamente, en lo que va del año, respecto a la política que llevó adelante el gobierno. Bueno, tenemos algunos números. Esta semana misma, el INDEG dio a conocer los números de la canasta básica, la evolución de la canasta básica. La canasta básica de alimentos en agosto subió 0,7% y la canasta básica total 1,2% respecto a julio. O sea, un aumento, una variación bastante reducida si la comparamos con los meses anteriores. Ahora, vamos a hacer una comparación un poquito más larga, una comparación anual respecto a cuál fue el avance de los salarios. Y ahí vamos a tener un panorama mucho más preciso de si hubo o no hubo un ajuste y de qué magnitud. El último dato del índice de salarios que dio a conocer el INDEG es de junio. Entonces, hacemos la comparación con el avance de las canastas, de los valores de las canastas de junio de este año a junio del año pasado. O sea, el número de la canasta básica de alimentos de junio del 2020 a junio del 2021 fue 57,6% el aumento. Y la canasta básica total aumentó en el mismo lapso 51,8%. Ahora, ¿cuánto aumentó el índice de salarios? El índice en el mismo periodo, el índice de salarios no registrado, o sea, de los trabajadores que siempre están en una situación de mayor protección, aumentó menos del 40%, 39,9%. Siempre estamos basándonos en datos oficiales, en datos del INDEG. Y el salario registrado, o sea, de los trabajadores que están en blanco, ya sea en el sector público como el sector privado, el aumento fue el 43,8%. O sea, en esta comparación rápida que hacemos entre aumentos de las canastas básicas y aumentos de los índices de salario, tomando los datos oficiales, obviamente no se puede negar de que hubo un ajuste importante y hubo un deterioro fundamental del poder adquisitivo de los trabajadores. Esto es innegable. Después está la discusión de si la responsabilidad de este ajuste le cabe solo a un sector del gobierno, o le cabe solo a un ministerio, o le cabe al gobierno en su conjunto. Esta es otra discusión. La verdad que sin querer hacer acá una evaluación política demasiado profunda, es difícil de ver de que transcurrido un año, transcurrido dos años de gobierno, y evaluando este año que hacemos la comparación, la responsabilidad puede caer en un ministerio, en una secretaría o en un sector reducido del gobierno. Pero bueno, seguiremos viendo cómo evoluciona la situación política y cómo evoluciona, obviamente, este debate. Perfecto. Muchas gracias, Yuyo. Era Isaac Yuyo Rudnick, con los números de la economía, el director del ICEPSI. ¿Dónde hay más info para buscar las informaciones? En la página del ICEPSI, en www.icepsi.org.ar, la primera con S y la segunda con C.